Te quiero, te adoro, te sueño, te añoro Eres mi tesoro, sol de amanecer Si no puedo verte pronto yo me muero Con este deseo que es mi padecer Yo veo tu imagen surcando las nubes Porque eres divina como una visión No me cansaré nunca de admirarte Siempre de cantarte celestial pasión Te imagino en cada rincón de mi cielo Estás en mi sueño, delirio de bril Y en la realidad sutil solo quiero Y espero sentir tu piel en mi piel Te quiero, te adoro, te sueño, te añoro Eres mi tesoro, sol de amanecer Si no puedo verte pronto yo me muero Con este deseo que es mi padecer Yo veo tu imagen surcando las nubes Porque eres divina como una visión No me cansaré nunca de admirarte Siempre de cantarte, siempre de cantarte celestial pasión Te imagino en cada rincón de mi cielo Estás en mi sueño, delirio de bril Y en la realidad sutil solo quiero Y espero sentir tu piel en mi piel Yo veo tu piel Y siempre de cantarte, siempre de cantarte Un vestidito bordado, pobladita está en la cuna, ilusión paciente espera, imaginando el gran día. Y cuando llegue el momento, guardiana será la luna, melodía Cecilia niña, nos llenará de alegría. Acompañarán sus risas, guisnaldas y lentejuelas, tendrán más lundas estrellas, que su ser alumbrará. El coro de los querubes, con sus bellas melodías, adornará el nuevo día y la alondra cantará. También en la dulce esfera, está la linda casita, rositas y margaritas, el Edén perfumará. Con esta alegre canción, te esperamos noche y día, eres Melodí Cecilia, reina de mi diapasón. Patrona Santa Cecilia, eres artista divina, del cielo la melodía, ese día nos brindará. Bendecirás nuestra niña, protección para su vida, será Melodí Cecilia, el nombre te llevará. Eres novia de mi alma, hace mucho te perdí, Y perdiste aquella calma, que guardaba para ti, será siempre eterna novia, aunque estés lejos de mí. Mi alma es tuya todavía, como el día en que te vi, novia eterna yo te llamo. En mi adentro muy feliz, pues tu amor ya tiene dueño, el recuerdo es para mí. Dovia eterna yo te llamo, en mi adentro muy feliz. Pues tu amor ya tiene dueño, el recuerdo es para mí. Música Eres novia de mi alma, hace mucho te perdí, y perdiste aquella calma, que guardaba para ti. Será siempre eterna novia, será siempre eterna novia, aunque estés lejos de mí. Mi alma es tuya todavía, como el día en que te vi. Dovia eterna yo te llamo, en mi adentro muy feliz. Pues tu amor ya tiene dueño, el recuerdo es para mí. Dovia eterna yo te llamo, en mi adentro muy feliz. Dovia eterna yo te llamo, en mi adentro muy feliz. Pues tu amor ya tiene dueño, el recuerdo es para mí. Para mí, para mí. Música Hoy es un día glorioso, cumpleaños, una flor. Ya se palpa el alboroso del jardín, edén de amor. Mariposas, golondrinas, picaflores del solar. Hoy te rondan reverentes, esta fecha a celebrar. Has nacido en una cuna, construida en la paz. El cariño refugiente que te brinda tu papá. Tu mamá toda ternura, con afán, cuida el hogar. Los amigos que te quieren, te desea felicidad. Hoy es un día glorioso, cumpleaños, una flor. Ya se palpa el alboroso del jardín, edén de amor. Mariposas, golondrinas, picaflores del solar. Música Hoy te rondan reverentes, esta fecha a celebrar. Música Has nacido en una cuna, construida en la paz. Del cariño refugiente que te brinda tu papá. Música Tu mamá toda ternura, con afán, cuida el hogar. Los amigos que te quieren, te desean felicidad. Música La dueña de mi mirada, y dueña de esta canción. Es una hermosa hechicera, con ojos fielos de amor. Si es de la buena mi suerte, no puedo a nadie culpar. Solo sé que hasta el instante, a ella la quiero amar. Música Solo su sonrisa, de ternura llena, me quita las penas, que hay en mi ser. Pues en este alma, nunca enamorada, solo está la hermosa, diosa del querer. Música Música La dueña de mi mirada, y dueña de esta canción. Es una hermosa hechicera, con ojos fielos de amor. Si es de la buena mi suerte, no puedo a nadie culpar. Solo sé que hasta el instante, a ella la quiero amar. Música Me quita las penas, que hay en mi ser. Pues en este alma, nunca enamorada. Solo está la hermosa, diosa del querer. Diosa del querer. Música 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 Música